Hola, mi nombre es Federico Bert, soy investigador. Mi área de interés son los ecosistemas naturales y en particular los sistemas agrícolas. Más allá de esto, yo soy habitante de este planeta, como habitante de mi pueblo, de mi provincia, de mi país. Y de este planeta deseo un futuro mejor, un futuro con seguridad alimentaria, con educación, con igualdad de oportunidades y con un medio ambiente atractivo y sano. Bueno, la comunidad científica está comprometida con este deseo. Los investigadores y las organizaciones que financian la investigación están crecientemente proveyendo información y conocimiento para avanzar hacia un mundo mejor. Hay cientos de científicos y de proyectos trabajando en tratar de encontrar maneras para aumentar la productividad y la producción de alimentos, minimizando el impacto sobre el ambiente, minimizando o sin afectar el uso de los recursos naturales. La mayoría de estos proyectos están involucrando a los actores relacionados a la producción y formando capacidades para disminuir su vulnerabilidad a las variaciones ambientales. La ciencia puede hacer una gran contribución a tener un mundo mejor. Sin embargo, esto no es suficiente. Un mundo mejor es posible solo si todos estamos comprometidos con ese fin. Los invito a comprometerse y a trabajar juntos para que todos podamos tener un mundo mejor. ¿Corto? Perfecto.